Buena gente, especialmente las damas Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta No se da cuenta, ella sigue en su juego Va para adelante, sigue con su meneo Cuida su cuerpo, no le da respiro Y escucha lo que diga, y mira lo que diga ¡Por ella me maten! Y el de Tachaba moviendo a la morocha Con ese ritmo se pone palpitante Esa morocha no es para principiantes ¿Quién más quisiera ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo ensotijado Se va moviendo como un gato enjaulado Paso tranquilo, llevado al lado al lado Y eran amores, esos amores Y eran amores que no descansan Y eran amores, esos amores Y eran amores que no descansan Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Como si nada consigue su juego Siempre distante, siempre hacia adelante Mueve tu cuerpo, no te des respiro Que esa mujer se lo tiene merecido ¡Ay, que me maten! Y ella te pide que le diga la verdad Ella te pide que hable con sinceridad Que le diga muy cerca del oído Lo que tú quieras que tenga decidido Esa mujer no resulta si es perdida Y si la pierdes, pierde también la vida Mueve tu cuerpo, no te des respiro Que esa mujer se lo tiene merecido Y eran amores, esos amores Y eran amores que no descansan Y eran amores, esos amores Y eran amores que no descansan Mi resistencia es tan débil Ay, ya no puedo soportar Tengo que usar otra astucia Tengo que despertar No necesito nada para ser un hombre Porque yo nací un hombre Tengo la razón para ser como cualquier hombre Hombre Si nací un hombre Si nací un hombre Tengo la mente ocupada A veces me vas a enfermar A veces trazo de odiar Pero no sé cuál es el truco Nada para ser un hombre Porque yo nací un hombre Y tengo la razón para ser como cualquier hombre Hombre Si nací un hombre Si nací un hombre Experiencia es mi escuela Gracias a Dios tengo mucho que dar Tengo que ir a revisado Y no puedo soportarlo Nada para ser un hombre Porque yo nací un hombre Y tengo la razón Para ser como cualquier hombre Me vi murmurando entre los demás No me entró en el cuerpo mi mediocridad Ni esa gris Ni esa gris excusa de estabilidad Que recomendaban para nuestro mal Y tuve que salir a caminar Tuve que buscar una señal Y aunque no te parezca real Una guerra eterna tuve que librar Y la calle revela esa confusión Y sonrisa ficticia que esconde en dolor Algunos sospechan de esta situación Y no ven la vida por televisión Diles que si se puede Y dime que si se puede Diles que si se puede Y dime que si se puede hoy Que si se puede hoy Y pudimos amarnos pero no se dio Y llorando nostalgias me dijiste adiós Hoy no entiendo como fue que sucedió Sobrevivió el ego y se murió el amor Tuve que salir a caminar Tuve que buscar una señal Quedarme dormido y despertar Y poder mirarme desde otro lugar Y hurgando en el fondo de nuestro interior Todos los enigmas tienen solución Hasta lo invisible cobra dimensión Descubre el tesoro que hay en tu intuición Diles que si se puede Y dime que si se puede Diles que si se puede Y dime que si se puede hoy Que si se puede hoy Y dime que si se puede hoy Y dime que si se puede hoy Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad Sí Tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Quiero escapar contigo a algún lugar Me apesta esta ciudad Todo, todo No es tan típico Excepto tú Excepto tú La vida me enseñó A ser natural Y con esto Veré el mundo Desde un plano espiritual Ahora no es tan típico Ahora solo busco un amor Verdadero Mis errores ya los tuve que pagar Y tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Tú sabes, tú sabes Muy bien Escapo al río Yo hay marihuana Puedo fumar Si tú vienes conmigo Yo resistiré A meditar sobre música Y pensar en Dios Tu piel morena Me da inspiración Música, reggae Que puedes cantar Música, reggae Que puedes bailar Música, reggae Que te hace pensar Que tú sabes que es verdad Y sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad Sí Tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú lo sabes, tú sabes, tú sabes Muy bien Este es el ritmo que viene con el mar Con la fuerza de un sueño En tres colores Y es el canto vivo en las naciones Es la palabra que se puede bailar Música, reggae Reggae, reggae Regalarnos tu voz Música, reggae Para decir que no queremos esta situación Música, reggae En esas discusiones No se puede seguir Si soy negro y tu gato No podemos ni amarnos Ibagué En Jokía Y ni hablar de Somaría En Sudáfrica Mi paz El color es la diga Música, reggae Hoy la gente busca una respuesta Aquí en esta tierra Y no hay quien quiera asomarla Vamos, vamos Toco hay que encontrarla Porque mañana Quien sabe cuánto cuesta Música, reggae Reggae, reggae, reggae Regalarnos tu voz Música, reggae Tenemos que cantar Para que salga el sol Música, reggae, reggae Regalarnos tu voz Música, reggae Para decir que no queremos esta situación Música, reggae Ella no me quiere a su lado Tiene algo que esconder Ves lo que quiere un payaso Alguien que sea su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oiga este relajo Mucha experiencia para bailar Mucha experiencia para que me oiga este relajo Música, reggae Lo que ella odiaba de mí Y lanzarme con ella Tal para cual ella solía decir Pensar que yo fuese su relajo Por eso yo digo así, mucha experiencia para que me oiga y te relajo Mucha experiencia pa' bailar su rock and roll Mucha experiencia para que me oiga y te relajo No es mi orgullo, Anita Tus ojos, volcán de tu alma, escupen verdades que sangran Sangran sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo de repente Tus ojos, volcán de tu alma, plantas la belleza cuando calman Qué preciado sol, me ilumino en tu amor Princesita mía, siempre estoy con vos Será que sos un ángel Y no podés disimular Será que sos un ángel Y no podés disimular Tus ojos, volcán de tu alma, tanta es la belleza cuando calman Qué preciado sol, me ilumino en tu amor Princesita mía, siempre estoy con vos Será que sos un ángel Será que sos un ángel Oh, 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 oh No podés disimular No imagino cómo actuar Cuando estés frente a mí No podría ni hablar Yo ya sé que ser así Es extraño, ya lo sé Es que extraño estar sin ti Siempre hay gente alrededor No puedo verte así Hoy, en alguna parte te has perdido Que no puedo dar contigo ¿Dónde estás? Con tanta gente acá a mi lado El paisaje no es el mismo Ni siquiera te conozco Y sé que será distinto Nada que me pueda hacer parar Las uso esa fuerza Reciclo y voy por más Nada que me pueda detener Regla número uno No hay nada que me pueda detener Yo tengo ganas de volver mujer de ayer, espérame Quiero mirarme en esos ojos otra vez, piel de mi piel debes saber Que en todo el viaje en ti he pensado, sos mi lugar para volver Y eres mi patria en movimiento, mi muerte y mi renacimiento, mi latido y mi pulso intenso Pronto verás, pronto sabrás, que esta distancia siente el ansia, voy sintiendo tu fragancia Y estoy con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre Y estoy con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre Y nuestro amor es algo sobrenatural, cuando conectamos los astros están Haciendo un detecho en nuestro hogar de energía, con cimientos de utopías y paredes como tu quería Dentro de mi un árbol planté, será su fruto me alimento Y cuando el sol se ponga intenso, me cubrirá mientras te pienso Pronto verás, pronto sabrás, que esta distancia siente el ansia, voy sintiendo tu fragancia Y estoy con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre Y estoy con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre Suena la alarma, no queda más por hacerlo Esta es la prueba, y acá nadie se puede copiar, no Ya no queda tiempo, está a punto de caer A donde es que mirar, a donde es que mirar, a donde es que mirar, si no pueden ver Ya no lo pueden mantener No es secreto, no, no hay sentido en insistir Guarden sus armas, a nadie van de comer A donde es que mirar, a donde es que mirar, si no pueden ver A donde es que mirar, a donde es que mirar, si no pueden ver La purpa es que mirar, a donde es que mirar, a donde es que mirar, si no pueden ver Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor el ser marchito Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero 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 poder verte Quiero Y volver a ser feliz Quiero Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará Pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré Y no sentiré Esta soledad Que me está matando Sálvame Sálvame Y no sentiré Quiero Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero Y volver a ser feliz Quiero Si digo Si digo que te levantes Es porque creo Siento tu reacción Y es que sentado en ese lugar No te puede ver nadie Se oyen gritos Confusión Es buen augurio Que ya no haya calma en vos Crea revolución Creo en tu fuerza Y voy con vos Y que se sienta Que se escuche Que se vea tu presencia Que se sienta Que se escuche Que se vea tu presencia Que se sienta Que se escuche Que se vea tu presencia Que se sienta Que se escuche Nada de esto será en vano Si que suma Y no resta Tu intención De levantarte Para mí Es lo que cuenta Se hace claro ante mí Me libera y alienta Se hace claro ante mí Me libera y alienta Se hace claro ante mí Me libera y alienta Se hace claro ante mí Me libera y alienta Si tu idea se convierte en algo nuevo Hay un signo Hay un signo que se encuelga Esta pasión Tu bandera y tu universo Es para andar fundando sueños Cuando estás ahí ¿Qué puedo pedir? Desentendemos Bailamos esta danza Que nosotros inventamos una vez Poca esperanza Un tiempo salvaje Hay mucho que hacer Mucho que hacer Y más que aprender Por todo lo que perdimos en la vida El vacío El vacío llenará Nuestros sueños Loco Dale amor Móstrame como sos Este ritual nos hace uno Dale amor Móstrame como sos Este ritual nos hace uno DJ Beiglo DJ Beiglo El super DJ Si tu idea se convierte en algo nuevo Hay un signo que se cuelga esta pasión Tu bandera y tu universo Es para andar fundando sueños Cuando estás ahí Cuando estás ahí ¿Qué puedo pedir? Dale amor Móstrame como sos Este ritual nos hace uno Dale amor Móstrame como sos Este ritual nos hace uno Móstrame como sos Dale amor, mostrame como sos Este ritual nos aseguró Dale amor, mostrame como sos Este ritual nos aseguró Dale amor, mostrame como sos Este ritual nos aseguró Dale amor, mostrame como sos Este ritual nos aseguró